Que feliz me siento a tu lado Le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Dame tu corazón Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Te has dado amor y comprensión a mi existir Te quiero, te quiero amor Es tuyo, mi corazón Y este somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Te has dado amor y comprensión a mi existir Te quiero, te quiero amor Es tuyo, mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados 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 ¡Gracias!